Te digo, somos vosotros como el aire que está Lozando libre en la inmensidad Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Desde que llegaste ya no hay nadie más No hay miedo No es para ver, me quieres Que en los peores momentos llevas dentro un ángel negro En el altar de mi credo particular Mueve la pintura, mueve el peroné Hasta que no puedas casi ni tenerte bien Bajo el cielo la ciudad se empieza a iluminar Esta noche todo lo que quiero es bailar No digas adiós, nadie me dio como tú tanto amor Es cosa de dos Y yo nunca pensé que pudiera querer Con esta pasión que me quema la piel Te asusta el pop Déjate llevar No digas adiós, nadie me dio como tú no hay nadie más Y no sé vivir si no estás A cambiar solo porque no estás aquí Cuando hay un vacío Que no puedas llenar Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más Un mundo nuevo, solo déjate llevar Vuela, vuela, no te hace falta el quitaje No te pares frente a mí, con esa mirada tan hiriente Pon tu mano en mi pecho y reconoce que este latido no se miente Oh, señora, dame fuerzas hoy, no puedo vivir sin él Siempre creí que los celos eran un cuento Y son el infierno que arde sin control Ahora ya no aguanto más Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me llevo en la playa Solo entiende lo que digo Ya no busques nada conmigo Solo entiende lo que digo Y yo nunca más quiero nada contigo Las cosas no son así